O'Higgins lo quiere desnivelar aquí, se mueve Figueroa, está lejano, Braulo Leal dentro del área, Chávez va muy bien por arriba, también Vidal, atención, le va a pegar Opasso, va a dar la orden Márquez, ahí viene Opasso, Opasso, O'Higgins para ganarlo, ¡Gol! ¡Gol! De O'Higgins de Rancagua, la avivada de Gerson, la avivada fue monumental en el estadio de Gerson Opasso, para meterse en el primer palo, un veterano como Mondragón, que la sabe toda, pero en esta, en esta no pudo con Gerson Opasso, minuto 38 del segundo tiempo, O'Higgins 1, Cali 0, Gerson Opasso lo hizo. Exactamente, buscó fuerte, al corazón del área, pero buscando más intención en el primer palo, y no alcanza a cerrar el que hizo la infracción, y tampoco la reacción de Mondragón, un 1-0 que me parece que es más justo para lo que sucedió, y siempre hemos dicho, estos puntos de inflexión es que se dan con las pelotas detenidas, ocurre en esta ocasión, con el 1-0 para O'Higgins de Rancagua. Gracias.